La empresa que hace el agua, todos los chicos uniformaditos, con sus botellas de agua, y regalan el agua, mira que lindo. Y también les dan pues a los chicos que están corriendo, ¿no? Mira, tremendas cajas, llenecitas de gaseosas, Gela, que es agua en realidad, ¿no? A ver, vamos a probar una. Cualquiera se lo puede llevar, está ahí a la mano, nadie se tira, que es mío, que yo lo vi primero. Nada, mira, ¿ves? Pasan tranquilos, sin desesperación, y se llevan el agua. Su tacho de basura, no hay un solo vaso en la calle que tú veas que está tirado. Tacho de basura por todos lados.